En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amados hermanos, el título de esta conferencia es temas incómodos pero necesarios, temas incómodos pero necesarios para la pareja y la familia. Creo que todos nos vamos a beneficiar con lo que se va a compartir, pero muy especialmente lo pueden aprovechar las parejas jóvenes. Ya veremos por qué. Los tres temas de los que vamos a hablar no son todos igualmente incómodos pero son cosas que se predican poco. Primero tenemos que hablar un poco sobre intimidad, luego vamos a hablar sobre anticonceptivos y luego vamos a hablar sobre comunidad. Intimidad, 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 intim Un sacerdote. ¿Cómo llevar la intimidad? Más o menos el lenguaje usual es, es un asunto privado, es un asunto nuestro, nadie tiene por qué meterse ahí. Entonces, son temas polémicos, son temas muy personales. Cada uno de nosotros tiene una historia con su propio cuerpo. Y cuando ustedes son pareja, ustedes tienen una historia con el cuerpo de la otra persona. Una historia donde aparecen éxitos, fracasos, frustraciones, alegrías, heridas. Usted tiene una historia y es una historia muy personal, es una historia muy única. Quiero contarles que, haciendo referencia a lo que decía en otro momento, sobre la confianza que las personas tienen con el sacerdote, quiero contarles que la sensación mía es que muchas parejas tienen muchas frustraciones en ese campo, por ejemplo, de la intimidad. Muchas. Y los expertos, casi lo único que recomiendan son remedios de mecánica sexual, de técnica sexual, les falta el alma de la intimidad, les falta la calidad de la comunicación, les falta el reconocer la dignidad de la persona humana. Entonces, son temas polémicos, son temas muy privados, son temas que a veces también da un poco de vergüenza, tal vez como una herencia del pudor. El pudor es una cosa buena, pero el pudor no debe impedir las conversaciones necesarias. El pudor no debe frenar las conversaciones que le hacen bien a la pareja o a la familia. Es lo mismo que sucede con la educación sexual de los niños. Si por pudor, un papá o una mamá nunca hablan esos temas con los hijos, no les están haciendo un bien. En resumen, ¿por qué son temas incómodos, pero necesarios, sobre todo los dos primeros, los de intimidad y los de anticonceptivos? Porque son temas polémicos, porque son temas muy personales, y porque son temas en donde muchas veces sentimos que nuestra vida, lo que se está construyendo, pues es algo que nos concierne a nosotros y da como pudor, da como vergüenza hablarlo. Yo he conocido parejas que son muy unidas, muy felices, y cuando la confianza y la ocasión la hay, porque yo trato de ser excesivamente respetuoso, sobre todo en estos temas, me decía un hombre muy felizmente casado y con un matrimonio muy lindo, me decía, yo nunca hablo de esas cosas con mi mujer, me da un poco de vergüenza. Entonces, en resumen, polémica, privacidad y vergüenza hacen un muro que impide que se hablen cosas que son necesarias. Bueno, entremos con el primer tema. ¿Qué es lo importante en esto de intimidad y de sexualidad? Lo primero es darnos cuenta que es una realidad que afecta a todas las personas de un modo profundo y de un modo extenso. profundo quiere decir tu autoestima, tu imagen de ti mismo. La persona se vuelve vulnerable, ya lo dijimos en otra predicación, la persona se vuelve vulnerable en la intimidad. ¿Y eso quiere decir qué? Pues haciendo la comparación en el plano físico, eso es como estar en carne viva. Lo que se haga, lo que se deje de hacer, lo que se diga, lo que se calle, en esa intimidad, es algo muy profundo, muy profundo, porque uno no está para exhibir su intimidad con nadie. Entonces, es algo que nos va a afectar profundamente. Nos afecta a todos, todos. Además, afecta profundamente la sociedad. La buena o mala educación que haya en estos temas va a tener repercusiones en toda la sociedad. Porque, ¿de dónde va a venir la próxima generación de seres humanos? Del sexo. Del sexo, de la sexualidad. Es que la sexualidad está conectada con el origen de la vida humana. Por eso hay personas que critican a la iglesia y dicen, ¿por qué ustedes hablan tanto de sexualidad? Es como una obsesión que tienen con ese tema. Claro, como están reprimidos y como son hipócritas, pederastas, homófobos. Y bueno, empieza toda la catarata de insultos. ¿Sabes por qué hay que hablar tanto de sexualidad? Porque la sexualidad es la que marca el futuro de la humanidad desde el punto de vista de la existencia de seres humanos. Le voy a dar una cifra económica para que usted vea cómo todo tiene que ver con todo. No hace mucho leí para impacto de mi alma que Alemania necesita inmigrantes. Eso tal vez usted lo podía presentir. Alemania necesita inmigrantes. ¿Por qué necesita inmigrantes? Porque necesita mucha gente que trabaje. Se puede decir que es el país más rico de Europa. Y el país más industrializado de Europa necesita mucha gente que trabaje. Pero además necesita mucha gente que sostenga la pirámide pensional. ¿Usted sabe o si no lo sabe pues aquí se lo resumo cómo funciona el sistema pensional? El sistema pensional no consiste en que usted da el dinero y se lo guardan hasta que usted esté viejito. No. Usted da el dinero y el dinero que usted da ahora es para las personas que invirtieron hace tiempo. O sea que usted hace un pacto de confianza con la empresa financiera el sistema financiero. usted hace un pacto de confianza. Yo voy a pagar lo de otros y otros pagarán lo mío. ¿Y esos otros quiénes van a ser? Posiblemente no han nacido. Así de sencillo. Si una persona empieza a trabajar, empieza su vida laboral y empieza a cotizar para un sistema pensional digamos a los 20, 21 años de edad es muy posible que algunos de ustedes van a recibir su pensión de personas que no han nacido. Entonces se necesitan inmigrantes. Bueno, el tema es ¿cuántos inmigrantes cree usted que necesita Alemania por año? ¿Cuántos inmigrantes? A menos que usted haya estado leyendo recientemente sobre el tema es difícil que tenga una idea exacta. La cifra que yo encontré son 400.000 personas por año. Se necesitan 400.000 inmigrantes en España en Alemania. Bueno, España tampoco está muy distinto. Por eso hay unas ofertas por eso países como Canadá abren las puertas a parejas jóvenes. Los viejitos sí, terminen de morirse allá en su país mi hijito. Pero parejas jóvenes venid. Claro, necesitamos parejas jóvenes. ¿Por qué? ¿Porque aman a los jóvenes? No. Porque necesitan gente. ¿Y por qué si Alemania tiene cerca de 80 millones de habitantes actualmente, ¿por qué necesita inmigrantes? Adivine por qué es. Porque no hay nacimientos. ¿Y por qué no hay nacimientos? Porque las alemanas no quieren tener hijos. entonces la tasa de natalidad en Alemania está muy por debajo de la tasa de reposición. La tasa de reposición es 2.1 personas por pareja. 2.1. ¿Cómo logran el punto 1? Ese es otro problema. 2.1 personas por pareja. Entonces, como no hay 2.1 personas por pareja porque las alemanas están en 1.6, 1.7 y lo mismo está España y lo mismo está Italia, necesitan inmigrantes. Los necesitan. O sea que piénsenlo, organizamos un retiro en otra parte. Piénsenlo, entonces, se necesitan inmigrantes y por qué se necesitan inmigrantes. Pero los inmigrantes que necesitan en esas cifras suponen un desafío cultural inmenso. Inmenso. Porque los inmigrantes no van a llegar hablando alemán. Entonces, usted necesita en Alemania, es decir, el Estado Alemán necesita de alguna manera tomar a 400.000 personas que no hablan alemán y ponerlas a hablar alemán y ponerlas a respetar la cultura alemana y ponerlas a respetar las leyes de tráfico alemanas y enseñarles en qué consiste el sistema de salud alemán y enseñarles cómo son las escuelas y enseñarles todo. Tiene un año para entrenar 400.000 personas y al otro año otras 400.000 personas. ¿Y cuál es la parte más difícil de entrenar 400.000 personas? Usted no va a acertar, es muy difícil. Usted tiene que haber leído mucho para acertar en esta pregunta. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil no es el alemán. Empezar a enseñarle a la gente a decir eso no es lo más difícil. Lo más difícil no es la tecnología, lo más difícil no es el transporte, lo más difícil no es el sistema electoral, en la práctica lo más difícil es la religión. La gente cambia muchas cosas, pero es muy difícil tocar la religión de la gente y la inmensa mayoría de los 400.000 que están llegando ¿a qué religión pertenecen? Eso sí lo sabe usted. Son musulmanes. Entonces, usted está recibiendo 300, 400.000 musulmanes que no van a dejar su religión, que quieren tener muchos hijos, ¿cómo tienen hijos? Pues al modo antiguo. ¿Qué cuentos de inseminaciones? ¿Qué cuentos de niños proveta? Modo antiguo, una o más esposas, porque ellos creen en las varias esposas, una o más esposas y a ser hijos. ¿Y qué impacto cree usted que va a tener eso dentro de Alemania en el cabo de 15, 20, 30 años? Las apuestas están abiertas. Y todo esto tiene que ver con una realidad que se llama sexo. Sexo. Entonces, la intimidad toca todo, absolutamente todo. Hay países que tienen una gran creatividad, como por ejemplo, Japón. Japón tiene una gran creatividad. Entonces, en Japón, tenían el problema de que en la escuela de primaria no había nadie. Porque no hay niños. De hecho, la etnia japonesa está destinada a desaparecer este siglo. Japón se mantiene como uno de los países racialmente más compactos. Y hasta este momento ellos sostienen esos principios. Por ejemplo, mirando caras aquí, a ver quién tiene así como cara de japonés, no veo mucha cara de japonés. Ninguno de ustedes, ninguno, ninguno de ustedes, ni yo, vamos a ser jamás ciudadanos japoneses. Nunca. Usted no puede ser ciudadano japonés porque usted no es de raza nipona. Como usted no es de la raza japonesa, usted no puede ser japonés. Así de sencillo. Ellos son muy, muy apegados al tema racial. Estoy luchando por no decir racistas. ¿Y a qué está conectado la raza? Al sexo. Porque ellos cómo se reproducen, cómo se prolonga la raza por el sexo. Entonces hay unos problemas sociales violentos en Japón a raíz del tema sexual. Porque un niño puede ser descendiente de japoneses nacido en Japón pero como esos descendientes no eran ciudadanos japoneses y el niño aunque nació en Japón no llega a ser nunca ciudadano japonés y ellos tienen un nombre especial para ese tipo de personas. Nació en Japón sus dos papás nacieron en Japón pero como no eran de raza nipona el niño nunca será tampoco ciudadano japonés. Esa es la situación. Bueno el sexo está conectado con muchas cosas pero les iba contando de la escuela elemental en Japón entonces como no hay niños porque ellos quieren mantener pura su raza pero sin niños entonces ¿qué pasa ahí? ¿qué uso se le puede dar a una escuela en la que no hay niños? entonces la utilizan para darles clases a personas mayores que no aprendieron nunca a leer ni a escribir. Entonces tú ves que hay una serie de adultos mayores entre paréntesis viejos una serie de viejitos y viejitas en la escuela primaria aprendiendo a leer y escribir me parece muy noble me parece muy bonito pero eso tampoco soluciona nada bueno entonces la sexualidad nos afecta a todos y afecta a todos los fenómenos de la sociedad absolutamente todos 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 porque la sociedad está hecha de gente y la gente viene del sexo así dicho de una manera corta la sexualidad está llena de grandes oportunidades pero también está llena de grandes dificultades San Agustín que como sabemos tuvo grandes dificultades en su propia relación con la sexualidad dijo en ninguna otra área de la vida humana es más frecuente la lucha y más rara la victoria todos los seres humanos tenemos dificultades bueno todos ya es generalizar pero la inmensa mayoría de los seres humanos seas casado, soltero, viudo, religioso, sacerdote lo que tú seas este tema va a tocar tu vida de una manera positiva o de una manera negativa para enriquecer y embellecer tu vida para complicar tu vida de una o de otra manera entonces lo primero es darnos cuenta que sí es un tema importante y darnos cuenta que es un tema en el que hay que estar despiertos en el que hay que informarse hay que saber dónde informarse y en el que hay que saber hablar segundo es importante darse cuenta que en nuestra época la sexualidad está viviendo una crisis doble que se llama trivialización y consumismo trivialización es tratar a la sexualidad simplemente como un juguete sobre esto vamos a hablar más en la parte de anticonceptivos es como una especie de diversión sin consecuencias trivial es lo que no tiene mucha importancia puede ser agradable o desagradable pero no tiene mucha importancia la trivialización de la sexualidad es el tratamiento del sexo como si no fuera algo importante y eso significa que se mira como si fuera un entretenimiento más un entretenimiento más como es un entretenimiento entonces no importa realmente las cifras también aquí son impresionantes una cifra decía que una tercera parte de todo el tráfico en internet es pornografía una tercera parte el crecimiento del consumo de pornografía ha sido siempre muy alto en hombres ha sido menor en mujeres pero cada vez las mujeres consumen más pornografía cada vez las parejas consumen más pornografía incluso algunas personas creen que el consumo de pornografía es una especie de ayuda sexual como una especie de estimulante para lograr una relación más satisfactoria ese es uno de los problemas con los expertos en sexología la gran mayoría de ellos no tienen interés en la ética no tienen interés en lo moral simplemente lo que funcione la meta de ellos es más placer para más personas para la gran mayoría de los sexólogos por eso hay que tener cuidado si yo conozco personalmente personas muy decepcionadas con lo que se encuentran en estos temas cuando consultan a los llamados expertos eso es trivialización como una cosa que no importara como no sé si me voy a acordar después quiero hablarles sobre el daño que hace la pornografía en la pareja si su pareja está viendo pornografía está siendo infiel con usted no, pero si yo no hago nada yo no salgo con nadie miren, nosotros tenemos algo maravilloso que es nuestra enseñanza cristiana que es preciosa y nuestro maestro que es Jesucristo y Jesús lo dijo muy claro en el sermón de la montaña el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella entonces, ¿cuál es el problema? que si el esposo típicamente el esposo pero también pasa en mujeres si el esposo mira pornografía así después tenga sexo con su esposa no está teniendo sexo con la esposa está teniendo sexo con el cuerpo de la esposa mientras anhela, desea, suspira por un cuerpo que no es el de su esposa por una mujer que no es su esposa por una especie de fantasía digital que es la pornografía entonces, jamás les dije que son temas incómodos y alguien tiene que hacer el trabajo sucio en este retiro me tocó a mí entonces yo tengo que hablar de estos temas jamás utilicen la pornografía para nada para nada ni valor educativo ni valor de estimulante ni valor de nada ese es un daño que usted se está haciendo y usted, señora hágase respetar como digna esposa que es y usted, señor hágase respetar como digno esposo que es jamás toleren algo parecido ese es un insulto al matrimonio y realmente lo único que debe pensar y lo único que puede pensar la esposa que ve que el esposo consume pornografía es claramente yo no soy su mujer claramente yo no soy suficiente claramente su corazón y su mente están en otra parte y lo mismo él con respecto a ella por lo que les digo que está aumentando el consumo parte de la trivialización del sexo y de la intimidad es la multiplicación de las tiendas sexuales cada vez más explícitas cada vez mostrando más cosas cada vez corrompiendo más corazones eso es parte de la trivialización entonces que los llamados juguetes sexuales llegan a todas partes mire yo tengo que recomendarles mientras no se aclaren las cosas yo tengo que recomendarles que ustedes corten sus suscripciones a los periódicos que están recibiendo si son el espectador o el tiempo aquí en Colombia y otras cosas parecidas en otras partes en mi convento por ejemplo llega el periódico el tiempo que tiene una revista semanal encargada muy diligentemente de corromper a la familia es parte constitutiva de la revista carrusel del periódico el tiempo república de Colombia es parte constitutiva tener siempre un artículo siempre y son artículos todos de trivialización y siempre con títulos que ellos llaman provocativos quitando el mito de la masturbación a que se masturbe todo el mundo enseñando a las niñas a masturbarse vamos a quitar las barreras al mundo trans ningún miedo a la homofobia siempre siempre el objetivo es que haya más consumo de sexo por eso va unida la trivialización al consumo entonces que pasa que usted recibe el periódico el tiempo porque usted quiere ver cómo están las acciones o recibe el periódico el tiempo porque quiere leer los editoriales yo le digo una cosa su periódico el tiempo con su revista carrusel y otras porquerías que vienen también ahí porque no hay respeto por la familia esa revista queda por ahí un día su hijo su hija mira eso y ahí empezó la corrupción de su hijo de su hija entonces me toca hablar claro me toca hablar claro sé que estoy hablando de una empresa que existe en este país sé pero también sé que ellos están haciendo daño y entonces ¿qué hago yo? me quedo callado ¿qué clase de pastor sería? si yo me quedo callado cuando uno se sienta a confesar y se encuentra un muchacho que dice llevo años atado a la pornografía lleva mucho tiempo ¿y cómo empezó eso? por unas revistas que tenía mi papá ¿cómo empezó eso? no eso empezó porque es que como allá a la casa llegaba no sé qué porque es que como en la alcoba mi papá había unos discos de no sé qué o de mi mamá así empiezan las cosas entonces usted está perpetuando una cadena de corrupción vivimos una época de trivialización y de consumismo en cuanto a estos temas de intimidad lo más triste es que luego esos niños o jóvenes que ya tienen su mente con una curiosidad morbosa llegan al colegio y se encuentran con otros compañeros que seguramente están más avanzados en el tema entonces la situación sexual de adolescentes es algo muy preocupante me decía una persona que está aquí presente en este retiro y está haciendo el retiro aquí por supuesto no es necesario que diga quien me contaba la situación que se está viviendo en algunos colegios y en algunos sectores de Bogotá las niñas a los 14 años todas son bisexuales todas necesitan tener la experiencia de novia y utilizan esa expresión eso significa que su cerebro y su corazón se va a llenar de experiencias sexuales de tipo lesbiano y a los 16 años un buen porcentaje de ellas embarazadas a los 14 bisexuales a los 16 embarazadas según entendemos no las embarazó la mujer pero si te das cuenta para donde va esto si te das cuenta de lo que está sucediendo entonces uno ve que estas son políticas realmente internacionales uno ve que este es un fenómeno global y entonces yo le pregunto una cosa usted va a entregar a sus hijos así los va a vender así de barato esa es una pregunta que usted tiene que hacerse si va a vender tan baratos a sus hijos hágase esa pregunta si mis hijos son para entregarlos así de fácilmente las costumbres son extrañas me llamó la atención que mi hermano en su conferencia hablaba sobre pues hay de pasada tocó el tema de las pijamadas yo les invito a que ustedes sean prudentes desconfiados en todo en todo porque las niñas más inocentes que usted se imagine ya han tenido experiencias de lesbianismo en pornografía en el colegio en no se cuanto muchas de esas niñas tienen una gran curiosidad el objetivo principal hoy son las niñas más que los niños los niños ya sean por corrompidos ya sean por perdidos entonces las niñas son el objetivo las niñas son el objetivo entonces usted envía a su hija a una pijamada y usted no sabe que va a pasar ahí realmente entonces esas cosas no se pueden y como también decía mi hermano no porque lo haya dicho por supuesto como también decía mi hermano hay papás que toman decisiones desde el principio yo estuve visitando cerca de la ciudad de Seattle en el estado de Washington en Estados Unidos en una misión estuve visitando una familia mexicana absolutamente encantadora ellos por supuesto ya dije pues son inmigrantes pero los hijos han sido criados allá y por supuesto esos pijama o pajama parties son parte de la cultura de allá pues resulta que el papá dijo no tú no vas a eso y hay que ver el espectáculo de grosería de mala cara decía mi mamá de hocico el hocico decía ella el cipote hocico hay que ver el espectáculo de hocico de esta muchachita pero el papá se mantuvo firme y le dijo no es que nosotros somos distintos le preguntaban a una señora judía de la línea judía ortodoxa que son los más conservadores ultra conservadores le preguntaban a una señora que vive en Londres o cerca de Londres sabemos las costumbres ultraliberales que hay ahí y le decían señora usted como logra educar a sus hijos en este ambiente donde usted sale a la calle y hoy hay desfile gay y mañana están protestando a las feministas y pasado mañana el aborto es el gran derecho como educa hijos aquí y ella dijo es que nosotros desde que tienen uso de razón les enseñamos tú no tienes que ser igual a nadie tú eres distinto y como ellos son creyentes son judíos ortodoxos entonces mira lo que les enseñan a los hijos es que nosotros pertenecemos a un pueblo que Dios eligió así los educan entonces el niño que además va con su quipa esa especie de circulito negro el gorrito negro que entre otras cosas tiene un significado muy bonito el significado original de la quipa es la palabra de Dios encima de mí o sea mi cabeza no es lo último lo más alto mío no es mi cabeza es la palabra del Señor ese es el significado de la quipa entonces el niño que a veces niños que van con quipa al colegio el niño sabe que él es elegido claro lo que uno no quiere es que ese sentimiento de elección luego se convierta en lo que a veces se convierte el imperio judío eso ya es otro problema el imperio económico judío y todo lo que pasa ahí entonces estos temas hay que tenerlos en cuenta sobre todo a la hora de educar hijos ustedes dirán que solo voy a decir cosas desagradables temo contarles que no todas pero si un 98 o 99% van a ser desagradables mire esto canales infantiles no existen canales infantiles en este momento no existen no existen canales infantiles tenga mucho cuidado con eso ¿por qué? porque de los últimos canales infantiles era Disney y ya Disney se vendió completamente el movimiento LGBT se vendió entonces yo lo que quiero saber es si usted va a entregar a sus hijos si o no pero piénsenlo pero háblenlo háblenlo esto no tiene soluciones fáciles yo he conocido familias que dicen sacamos el televisor no tenemos televisor bueno sacaron el televisor ¿qué más hicieron? ¿qué más van a hacer? nos desconectamos de internet perfecto ya sabe encender fuego con un palito y sí o sea ¿qué va a seguir? ¿qué va a seguir? usted tampoco puede hacer eso entonces ¿qué le toca a usted? le toca un trabajo duro un trabajo duro o sea ya es difícil ser casado ya es difícil ser pareja un amigo me decía mire padre es que esto es difícil eso de sostener una mujer que no es de la familia no es fácil entonces ya ser casado es difícil y educar es muy muy difícil porque la única manera de educar es que usted necesita gastar mucho tiempo usted tiene que sentarse a ver el programa de TNT de Nickelodeon de Disney o de lo que sea tiene que sentarse a verlo si usted está dispuesto a que su hijo o su hija vea un programa o una serie de televisión usted tiene que reservar el tiempo para ver una parte sustancial de eso no para prohibirle todo pero si para conversarlo con él o con ella además tenga en cuenta un detalle que yo lo he visto en mi propia familia pues en parientes muy cercanos hay unas edades que son especialmente vulnerables al tema de la televisión muy vulnerables ¿cuáles son esas edades? bueno hay un periodo en la infancia en la que son muy vulnerables porque lo que les divierta entra sin filtro pero sin filtro entra es decir entra con más facilidad que la palabra del papá o de la mamá lo que diga esa actriz presentadora lo que diga esa muchacha que está ahí que me cae bien y que me hace reír si me hace reír si me divierte ella entra pero directo sin filtro a mi me aterra eso porque los niños hoy son muy críticos con lo que diga el papá con lo que diga la mamá hay un meme por ahí en donde un niño se le queja a la mamá es un pequeño videito se le queja a la mamá y dice llorando con un llanto que nadie le cree claro pero el niño dice al colegio no lo inventó Dios si lo han visto por ahí eso ha circulado bastante y dice el colegio lo inventó un señor que no quería a los niños que no sabía que hacer con los niños entonces que pasa que los niños son super críticos el niño se le enfrenta se le planta al papá y dice y si no quiero ir al colegio que se le planta se le planta a la mamá pero al programa de televisión todos sonrisas seguir la canción recibir todo sin filtro sin filtro bueno pero no ese es el único problema no es esa la única edad entonces una edad de infancia pongamos de 7 9 años 10 años tienen esa receptividad extrema pero luego y esto empieza en las chicas y afecta mucho más a las niñas que a los niños pero también a los niños luego viene otra etapa más o menos como entre los 12 los 14 14 y medio 15 como de 12 a 14 por tener una referencia en que la niña pues obviamente va a empezar su desarrollo y en el que la niña va a empezar a plantearse aún sin darse cuenta una gran pregunta la gran pregunta que todos tenemos que hacernos en la adolescencia ¿yo quién quiero ser? ¿yo qué tipo de mujer quiero ser? ¿yo qué tipo de hombre quiero ser? esa es la pregunta y entonces ¿qué pasa? que en ese tiempo de sus vidas por eso en esa época es donde tiene más éxito la propaganda lesbiana en los colegios porque en esa época de la vida de las mujeres la mujer mucho más que en hombres se fija en otras mujeres porque ella está no que necesariamente se enamore de ellas esa es explotación del lesbianismo no es que se enamore de ellas pero mira mucho a las mujeres y siente un eso se llama un apego siente un apego muy grande hacia mujeres porque las ve bonitas porque las ve exitosas porque las ve felices porque las ve no sé ve cosas que le gustan y en esa edad es donde se forma ese apego pues la gran sorpresa es que ese apego no desaparece fácilmente con los años eso quiere decir que las mujeres que su hija admire entre los 12 y los 14 años son mujeres que ella va a seguir defendiendo y probablemente admirando durante una gran parte de su vida hagan lo que hagan ellas porque esto es importante porque hay toda una generación de mujeres que son desastres femeninos no voy a decir ningún nombre pero que estuvieron en programas infantiles que luego crecieron se volvieron drogadictas se volvieron se volvieron LGBT se volvieron lo que sea y todas las chicas todas las niñas que cuando estaban entre 12 y 14 admiraban a esa actriz porque bailaba bonito porque era muy linda porque les gustaba su manera de ser mujer y esa es la edad en la que la mujer necesita un punto de referencia que no sea la mamá ahí empieza la primera rebelión contra la mamá o sea además de mi mamá deben existir otros seres humanos en el mundo entonces el momento en el que la niña empieza a fijarse en otros seres humanos ahí se forman unos apegos muy fuertes y si ese apego va con una persona que luego en el curso de su vida toma las decisiones que sea esa persona va a seguir influyendo en la hija suya los niños tenemos tenemos no los niños los niños tenemos una psicología un poco más simple un poco más simple porque resulta que los varones ahí tiene que ver con la charla aquella que tuvimos resulta que los varones solemos tener admiraciones abstractas por ejemplo se admira al futbolista pero se admira el juego del futbolista lo que el tipo haga con su vida o sea no me interesa realmente eso no me interesa el tipo de apego esa especie de lazo emocional que une tan intensamente a las niñas entre los 11, 12 y 14, 15 años las figuras femeninas que ellas amen ahí las van a marcar para siempre no pasa lo mismo con los niños los niños son diferentes en eso pero en cambio ¿qué pasa con los niños? que los valores que el niño empiece a tener lo que él vea como importante no exactamente en esa edad sino más o menos a partir de los 14, 15 eso que él vea como importante eso lo va a marcar si el niño a los 14, 15 años dice yo voy a inventar algo grande a los 14, 15 va a desear inventar algo grande lo va a querer con todas sus fuerzas y lo va a querer a lo largo de la vida entonces es muy interesante esa diferencia entre niñas y niños la niña se apega más a un modo de ser persona y de ser mujer el niño se apega más a un estilo de vida y de resultados entonces algunos niños han tenido grandes ideales en ese momento por eso esa es una edad importantísima yo puedo decir puedo decir que lo conozco por experiencia propia la primera vez que yo sentí el impulso de ser sacerdote fue a los 15 aquí me tienes eso tiene mucha fuerza eso es real eso funciona y si las niñas y las mujeres que están aquí se ponen a recordar que mujeres admiraban ustedes entre los 12 y los 14 años y usted verá que ese es el tipo de mujer que para usted sigue teniendo una gran importancia si usted tuvo la suerte en esos años usted tuvo la suerte de conectar emocionalmente con una santa y ojalá con la virgen wow eso es pero mire ese es un golazo ese es un golazo pero la mujer que entre los 12 y los 14 años no ha conectado con la virgen maría la va a tener difícil o sea para llegar a esa dimensión de nuestra fe católica la va a tener muy difícil se puede llegar claro pero no es nada fácil entonces todos estos rasgos indican lo que está sucediendo con la televisión debe prohibirse la televisión no pero lo que te quiero decir es tú no puedes estar tranquilo prácticamente con ningún canal prácticamente con ningún canal y la única manera de estar tranquilo es dar vueltas sentarse mirar con el niño mirar con la niña mírele la cara yo miro mucho yo miro muy poquita televisión hace 20 años que yo miro muy muy poquita televisión pero me gusta mirar a los que miran televisión porque usted mire la cara a la gente mirando televisión parece adoración al santísimo es muy triste eso la gente está totalmente así como diciéndole como diciéndole al televisor como diciéndole al Netflix como diciéndole al Disney Plus como diciéndole al Apple TV colonízame colonízame poseeme eso es lo que le están diciendo en ese sentido es mejor internet en ese sentido internet es mucho más interactivo bueno terminemos esta primera parte sobre la situación general de la intimidad es una situación de mucho de mucha confusión de mucho ruido en nuestra época y lamentablemente es un tema que muchos predicadores están evitando lo están evitando ¿por qué? pues por lo que hemos dicho es incómodo es polémico y hay que llenarse uno de muchas razones argumentos y mucha paciencia y eso no es fácil eso no es fácil aquí tengo que hacer una anotación que yo no sé si me va a quitar algunas de las amistades que he tenido pero se la digo por su bien yo sé que algunos de ustedes son muy amigos de los retiros de Emaús yo he hecho retiro de Emaús yo quiero los retiros de Emaús les voy a pedir un favor mejoren ustedes la calidad moral la calidad y claridad moral de los retiros de Emaús ya son demasiadas las historias que he oído en distintas ciudades he recibido historias de Santa Marta de Bucaramanga de Bogotá aquí llamo yo claridad moral el retiro de Emaús sin entrar en detalles porque no vamos a romper el pacto sin entrar en detalles del retiro de Emaús claramente lo que quiere es que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo y eso hace mucho bien el problema está en qué sucede cuando tú quieres tener un encuentro personal con Jesucristo pero tu situación moral en estos temas sobre todo de intimidad y de sexualidad no está claro ese es el problema entonces tengo el caso de una amiga con una severa con una intensa intensa inclinación hacia el lesbianismo hizo retiro de Emaús en otra ciudad y resulta que a la hora de la confesión el gran consejo del sacerdote es si tú eres fiel a tu pareja si tú no le estás haciendo mal a nadie adelante y tranquila y eso es retiro de Emaús no suspendan los retiros de Emaús no corten esa vertiente de gracia está haciendo mucho bien en muchas personas yo admiro lo que están haciendo los retiros de Emaús por ejemplo en Pastoral Penitenciaria unos amigos que quiero mucho son misioneros de Cristo Maestro una comunidad religiosa y estos misioneros de Cristo Maestro aquí en Bogotá están por ejemplo encargados de la Pastoral Penitenciaria en el centro que conocemos como La Picota son tres sacerdotes de esta comunidad que yo quiero muchísimo están sirviendo ahí y allá ellos han llevado retiros de Emaús y los retiros de Emaús han hecho maravillas en muchos de los detenidos yo no estoy atacando los retiros de Emaús estoy diciendo mejorele la calidad en las predicaciones en los testimonios en las confesiones mejorele la calidad porque sobre todo en lo que tiene que ver con estos temas de intimidad de sexualidad de orientación sexual ya son muchas de las quejas que he encontrado muchas de las quejas que he encontrado temas de adulterio temas de infidelidad temas de parejas que conviven uno no tiene por qué maltratar a las parejas que conviven claro que no hay que maltratarlas pero hay que decirles claramente Cristo te está esperando estás a mitad de camino dale dale otro paso ánimo Cristo no viene a arruinar el amor que ustedes se tienen viene a bendecirlo viene a santificarlo entonces que pasa que a muchos sacerdote a muchos sacerdote le da vergüenza eso le da vergüenza dar un mensaje claro un mensaje rotundo un mensaje de decir Cristo está a tu favor no excluyas a Cristo del amor que le tienes a tu esposo o a tu esposa les tiembla la voz no lo dicen eso es muy triste eso es muy triste entonces menciono explícitamente a retiros de Maús porque siento que es mi deber como pastor en la medida en que yo puedo serlo con el servicio de la predicación en la iglesia católica yo tengo que hablar de estas cosas los que están ahí los que asisten a sus grupos no les digo que se salgan de ninguna manera no digo que eso se cancele les digo por favor por amor a Cristo y a las llagas de Cristo que derramó hasta la última gota de su sangre eleven eleven la calidad moral de eso eso es lo que hay que hacer esto se resume y con esta frase termino no le pongan corona a ningún pecado a ninguno no le ponga corona a ningún pecado entonces si yo caigo si usted cae si el otro cae si el casado cae no importa pues somos pecadores todos y todos tenemos que corregirnos pero no le ponga corona a ningún pecado que es un pecado sexual pues es un pecado sexual y hay que corregirse de eso eso si una cosa es la tendencia que va por la línea de la tentación y otra cosa es el pecado cometido es decir la práctica eso también hay que distinguirlo bueno hablemos de anticonceptivos porque el tiempo va pasando aceleradamente y hay que hablar de muchas cosas el tema de anticonceptivos todavía es más polémico demos una definición de anticonceptivo todo el tiempo vamos a hablar de anticonceptivos artificiales en este contexto entonces que entendemos por un anticonceptivo artificial es una barrera voluntaria entre sexo y procreación esa definición me encanta que es un anticonceptivo barrera voluntaria entre sexo y procreación eso tiene consecuencias que pasa cuando se separan el sexo y la procreación nos decía Saulo en su conferencia van unidos el fin unitivo y el fin procreativo en el matrimonio o sea unión eso significa intimidad significa sexo procreación significa estar abiertos a la vida ¿qué pasa cuando se separan? cuando dos realidades que Dios quiso unidas es decir sexo y procreación cuando esas dos realidades se separan voluntariamente poniendo una barrera el voluntariamente es clave porque siempre le dicen a uno lo mismo pero y las parejas que ya son mayores y que no tienen posibilidad de engendrar y las parejas que son estériles estoy diciendo aquí barrera voluntaria voluntaria por favor barrera voluntaria voluntaria ¿qué quiere decir? que si hubiera podido ser fecundo el acto pero se pone un acto humano para que el acto sexual no sea no pueda ser no pueda ser fecundo barrera voluntaria entre sexo y procreación cuando usted separa dos cosas que estaban unidas en el plan de Dios pues una toma un camino y otra toma otro camino entonces tenemos que preguntarnos ¿qué camino toma el sexo cuando se separa completamente voluntariamente de la procreación? ¿en qué se convierte la sexualidad humana cuando se separa completamente de la procreación? respuesta el sexo entonces tiende a ser visto como un entretenimiento sin consecuencias ahí tenemos la fuente de la trivialización es un entretenimiento pero como es un entretenimiento que gusta mucho entonces es un entretenimiento que produce ¿qué produce qué? negocio todo entretenimiento produce negocio si a usted le gusta el trago pues en algún momento es un negocio darle trago a usted así de sencillo a usted le gusta la marihuana entonces legalicemos la marihuana y tenemos un negocio gigantesco de marihuana el placer siempre está vinculado al negocio tu placer es mi ganancia así de sencillo entonces ¿en qué se convierte el sexo desconectado de la procreación? es un entretenimiento y es un negocio luego vamos a ver qué consecuencias tiene esto ¿y qué pasa con la procreación desconectada del sexo? la procreación desconectada del sexo se convierte ¿en qué? pues se convierte en un derecho en un desafío tecnológico y en otro negocio un derecho ¿qué quiere decir? un derecho quiere decir yo quiero tener un hijo luego el estado debe facilitar todo para que yo tenga mi hijo porque yo quiero tenerlo es un derecho eso es lo que sucede entonces tenemos ese caso con una gran cantidad de personas sobre todo mujeres sobre todo mujeres soy soltera no quiero casarme no quiero hombres en mi vida pero si quiero un hijo consecuencia voy y me insemino yo me insemino porque yo tengo derecho a tener mi hijo o igualmente las parejas homosexuales sean de hombres o de mujeres entonces la procreación se vuelve un derecho la procreación se vuelve un desafío tecnológico con muy cuestionables bases éticas es necesario que ustedes sepan que en la fecundación llamada in vitro se producen una gran cantidad de embriones los cuales después son desechados entonces nadie va a hacerle un procedimiento a una mujer para supuestamente ayudarle a que tenga hijos nadie le va a hacer un procedimiento simplemente tomando un óvulo y buscando un espermatozoide y luego entiéndanse entiéndanse caray así no es son muchos óvulos que se fecundan con una nube de espermatozoides y se congelan entonces vamos a intentar este no funcionó vamos a intentar este tampoco funcionó este si listo ya tiene su hijo pague sus millones de pesos negocio pague sus millones y los otros embriones no sabes que yo con un hijo tengo se desechan los otros embriones entonces por favor escriba en algún lugar esta palabra que es muy poco conocida napro n-a-p-r-o napro tecnología napro tecnología que es napro tecnología significa un conjunto de recursos éticos para ayudar a las parejas a tener hijos de una manera natural napro tecnología ese dato le puede servir a usted le puede servir a un hijo suyo le puede servir a una hija suya le puede servir a su amigo o a su amiga no los envíen a un negocio sucio que se llama fecundación artificial envíelos a la napro tecnología la napro tecnología está creciendo en el mundo pero con inmensas dificultades porque la napro tecnología daña un negocio muy floreciente que es el negocio de las clínicas de reproducción asistida esas clínicas viven de eso viven de la idea que la gente tiene de que hay un derecho a tener hijos entonces que pasa volvamos al principio que es lo que hace el anticonceptivo el anticonceptivo es un hachazo que rompe sexo y procreación un hachazo y que pasa cuando se rompen que por el lado del sexo el sexo se vuelve entretenimiento juguete y negocio y por el lado de la procreación la procreación se vuelve un derecho o un desafío tecnológico y otro negocio o sea que con un hachazo se han ganado dos negocios y por eso cada vez que la iglesia habla como habló por boca de san pablo sexto en 1968 encíclica humana evite cada vez que la iglesia habla en contra de el uso de los métodos artificiales de concepción de anticoncepción inmediatamente le cae encima al mundo entero estás dañando negocios poderosísimos uno se queda aterrado claro cuando usted va al supermercado usted puede ver que ofrecen preservativos en muchas partes muchas partes hasta la última caja registradora ahí están los anticonceptivos ahí están los preservativos como quien dice llévame llévame bueno y que pasa que uno no tiene idea usualmente uno no tiene idea de que tamaño es ese mercado es que todo esto tiene cifras las cifras en Colombia hace unos años eran de miles de millones de pesos al año parece absolutamente increíble que el negocio de esos cauchitos produzca miles de millones de pesos es un negocio mis mejores referencias de médicos provida las he encontrado en Costa Rica tuve ocasión de participar en un hermoso congreso provida en Costa Rica estoy hablando de doctores y doctoras que tienen maestrías y doctorados gente con muchísimo estudio pero bendito sea Jesús bien católicos por eso el demonio odia a Costa Rica y por eso están cayendo unas cosas terribles en contra de Costa Rica porque los ataques son brutales son ataques del nuevo orden mundial por supuesto es que hay demasiado dinero en esto y no hemos hablado del dinero de los abortos de eso vamos a hablar después es un negocio es un negocio se alimenta un negocio que se alimenta de sangre de efecto pero es un negocio y esta gente no tiene ningún interés en que eso sea ético bueno sigamos que pasó con Costa Rica que estos son abanderados de los métodos naturales con todas las ventajas que tienen la principal ventaja de los métodos naturales está en dos cosas que las vamos a repetir al final y esas dos cosas son diálogo diálogo en la pareja y conocimiento del cuerpo femenino de la realidad compleja y hermosa del cuerpo de la mujer básicamente que es lo que hace el método anticonceptivo en la relación de la pareja toma a la mujer la mujer es compleja la mujer tiene subidas bajadas entradas salidas tiempos días la mujer tiene mucha riqueza esa riqueza de la mujer es una bendición se lo dice una persona que no es casada y que tampoco tuvo hermanas pero en parte de eso se valió Dios para que yo tuviera que estudiar y estudiar y estudiar y hablar muchísimo y aprender muchísimo de este tema la complejidad emocional sensorial neurológica de la mujer es una maravilla es una maravilla y eso incluye el periodo menstrual eso incluye el periodo menstrual le voy a decir por qué incluye el periodo menstrual porque como sabe toda mujer y muchísimos hombres una parte del efecto del periodo menstrual es que la mujer está más abierta a la posibilidad de una relación sexual más deseosa incluso de relación sexual en unas épocas de su periodo que en otras es parte de lo que trae el periodo y por qué eso es una ventaja porque cuando se utilizan los anticonceptivos los anticonceptivos que es lo que hacen en la mujer son como una planadora la mujer es así con toda esa complejidad el anticonceptivo quiere ser una planadora quiere hacer desaparecer esas subidas y bajadas de manera que ella esté dispuesta y potencialmente deseosa todo el tiempo eso parece una ganancia para el lenguaje de ciertas feministas que la mujer esté siempre dispuesta al sexo que pueda tener sexo en cualquier momento que no tenga que preocuparse el embarazo eso parece una gran ventaja no lo es porque el hecho de que la mujer no quiera sexo no le llame particularmente la atención el sexo en ciertos momentos de su vida hace que la relación tenga que encontrar otras dimensiones otras ¿qué quiere decir eso? que esa mujer que no quiere sexo hoy o mañana o el momento que sea esa mujer que esta noche no quiere sexo si quiere ser amada y esa mujer que no quiere sexo si quiere amar entonces ¿cuál es el reto que tiene el hombre? el hombre vamos a suponer que desea a su mujer en ese momento ese hombre desea a su mujer quiere tener sexo con su mujer pero ese hombre que desea a esa mujer se encuentra con que ella por esos ciclos y todas esas realidades no quiere ella no quiere entonces el hombre tiene tres posibilidades una posibilidad es quédese con su bendito dolor de cabeza esa es una posibilidad se aísla se envuelve en una cobija y mañana nos vemos esa es una posibilidad otra posibilidad ¿cuál es? dediquémonos a los anticonceptivos para que cada vez que queramos se pueda ¿y cuál es la tercera posibilidad? ¿y qué pasó con las otras dimensiones del amor? ¿o es que la única manera de amar a tu mujer es tener sexo con ella? ¿usted sabe lo que tiene que oír uno de sacerdote? ¿usted cree que es casualidad que una gran cantidad de mujeres después de unos años de matrimonio dicen es que realmente no me dan ganas? ¿es que son anormales esas mujeres? ¿es que no funcionan sus hormonas internamente? por supuesto que todo está bien dentro de ella entonces ¿por qué no quiere? ¿por qué ha recibido demasiado sexo sin afecto sin amor sin romance sin detalles sin poesía sin presencia sin compañía sin ternura? entonces ¿qué es el periodo en la mujer? el periodo en la mujer nadie habla a favor del periodo en la mujer creo que yo soy el único predicador que habla a favor del periodo en la mujer pero el periodo en la mujer es una maravilla es una maravilla es un invento de Dios es un invento de Dios porque el periodo en la mujer ¿qué significa? el periodo en la mujer significa hoy el reto que es la palabra de moda hoy el reto es que me ames sin que tengamos que tener necesariamente sexo o es que solo me puedes amar teniendo sexo conmigo si ese hombre ha asistido a un buen retiro espiritual esperamos que ese sea este si ese hombre ha asistido a un buen retiro espiritual se da cuenta que ella tiene razón ella se da cuenta que ella quiere ser amada no solamente en el sentido fisiológico de una relación sexual ella quiere a veces ternura ella quiere a veces abrazo ella quiere a veces compañía ella quiere a veces que salgan juntos ella quiere a veces que puedan reírse hasta que les duela la barriga eso es unión para una mujer entonces la torpeza masculina es la que se impone a la mujer a través de los anticonceptivos escriba esa frase que le conviene los anticonceptivos son la manera de imponer la torpeza masculina a la mujer porque la mujer necesita ternura la mujer necesita compañía la mujer no necesita sexo 30 noches al mes la mujer necesita que haya épocas en que ella no quiere intimidad pero si quiere ternura pero si quiere amor pero si quiere detalle no me puedes amar tomándome de la mano si yo te amo tomándote de la mano y después para donde sigo o sea el tipo no ha entendido el berriondo tipo no ha entendido entonces que pasa por eso desde el noviazgo las relaciones se dañan cuando empieza ese sexo desbocado que está sostenido por los anticonceptivos porque se daña porque desaparece la poesía desaparece el romance y resulta que en el ser humano hay muchas otras capacidades no solo la capacidad de producir placer o de sentir placer entonces que es finalmente el periodo en la mujer de las muchas cosas bellas que tiene el periodo en la mujer es que el periodo en la mujer le permite a la mujer ver su vida su realidad su hombre sus hijos su familia verlo de no se cuantas maneras distintas normalmente las mujeres eso cambia de mujer a mujer y hay mujeres que son más afectadas y menos afectadas por esto pero normalmente la mujer logra identificar como unos en algunas mujeres son 3 en otros son 5 7 8 no se cuantos estados de ánimo a lo largo del periodo vamos a suponer una mujer que logra identificar muchos unos 7 estados de ánimo a lo largo de su periodo sabiendo que también la vida pues trae muchas otras cosas no es que ella sea solo su periodo pero supongamos que la mujer tiene y logra identificar unos 7 estados de ánimo en su periodo que quiere decir eso pues te acuerdas lo que dijimos antes de que la mujer tiene una riqueza de percepción parte de la riqueza de la percepción es que una mujer se acostumbra a ver el mundo de 7 maneras distintas 7 maneras distintas entonces el día que ella está así con un dolor terrible de su periodo y el día en el que siente que todo es amargo todo es lo que me provoca darle un puño al mundo el día en que la mujer siente que todo está así pues ella no le puede dar un puño al mundo entonces que le toca hacer aprender a mirar el mundo con dolor entonces se toma sus analgésicos está un poco mejor pero de todas maneras el ánimo no está del todo bien pero de todas maneras tiene que seguir viendo el mundo y si hay unos hijos pues siguen siendo mis hijos o sea siguen siendo ahí están esos hijos unos días después ella mira el mundo de otra manera unos días después todo sonríe que maravilla que belleza pero porque vas a decir que es bonito si está lloviendo a cántaras está haciendo mucho frío no sé pero es que es un frío como tierno es que es un frío especial entonces si una mujer sabe vivir su periodo esa mujer es muchas mujeres sabe ver la vida de muchas maneras en ese sentido nosotros pobres varones todo el tiempo lo mismo lo mismo lo mismo es algo realmente uno se queda corto uno se queda corto en muchas cosas uno se queda corto entonces date cuenta que el anticonceptivo es una aplanadora el anticonceptivo es una aplanadora los métodos naturales respetan el cuerpo de la mujer y respetar el cuerpo el cuerpo de la mujer significa respetar sus ritmos sus percepciones su sensibilidad lo que quiere y lo que no quiere los métodos naturales son lo más hermosamente feminista que existe en el mundo ¿a quién se le ocurre interrumpir un proceso natural del cuerpo humano solamente por placer? solamente por placer resulta que nuestro cuerpo tiene una cantidad de procesos que son completamente naturales absolutamente naturales imagínate la historia de una chica una chica sueca ella esta muchacha tenía un cabello muy hermoso un cabello no sé como entre rubio castaño una hermosura de cabello además estaba en la longitud perfecta lo cual es casi imposible de alcanzar para muchas mujeres porque yo no sé siempre están ahí y luego están descontentas con la longitud de su cabello y luego se cortan lo que ellas llaman las punticas yo sé sé que moriré sin entender que son las benditas punticas no entiendo que son las punticas y yo admiro a los señores que tienen que dar plata para que vaya y se corte las punticas como diría mi padre eso es como quemar billetes y luego luego vuelve ella ¿qué notas? no sé ¿es el cumpleaños de tu mamá? que me corté ¿dónde? ¿dónde mi amor? las punticas bueno pero vuelvo a la historia de la niña sueca la niña sueca tenía su cabello hermoso brillante así como de propaganda shampoo tenía un cabello pues absolutamente perfecto y la longitud perfecta entonces se sometió a un tratamiento para que nunca más le volviera a crecer el cabello estoy viendo las caras que ustedes están haciendo o sea ¿cómo se le ocurre a una persona que va a congelar que va a congelar los procesos de los folículos capilares? ¿cómo se le ocurre que va a hacer eso? bueno ¿y qué crees que hace tú un anticonceptivo? es tomar un proceso absoluta y perfectamente natural como es la producción de óvulos y por supuesto el periodo menstrual tomar eso y suspenderlo de eso es de lo que se trata y el organismo se la cobra investigue usted el tema yo he tenido que investigarlo por todo esto que estamos diciendo investigue usted el tema y cuál es la consecuencia yo le puedo decir cuál es la consecuencia se llama adelgazamiento y cristalización del endometrio eso es lo que sucede entonces el endometrio obviamente pues en la matriz porque también está el problema de la endometriosis el endometrio en la matriz se adelgaza se cristaliza y eso tiene gravísimas consecuencias eso prepara para todos los males que usted se pueda imaginar en la matriz de la mujer todos los males sin excluir cáncer no es que sea prevalente pero no se excluye y sobre todo porque es que esa idea que venden los métodos anticonceptivos de que la concepción humana es como una especie de interruptor no quiero hijos si quiero hijos así no es entonces hay personas o sea mujeres que dijeron no quiero hijos después dijeron ahora sí y el organismo dijo ya no los daños irreparables a tu endometrio no funcionan ya tu endometrio ya no funciona arruinaste y entonces todas las super experiencias sexuales y todas las super experiencias que se iban a tener quedan en el pasado y luego viene una terrible soledad hay mujeres que se están empezando a atrever a hablar de esto mujeres que dicen sacrifiqué todo por mi vida laboral sacrifiqué todo por mi vida sexual y en este momento me siento sola porque usted sabe que la guerra feminista es guerra contra la mujer en buena parte por lo menos en la medida en que es guerra contra la maternidad pero los daños más grandes de los anticonceptivos y con esto cerramos este capítulo son daños de orden psicológico a que me refiero piense usted en el acto psicológico en el acto humano deliberado y voluntario piense usted en el acto humano de decir no quiero quedar embarazada observe el lenguaje que se utiliza ustedes se están cuidando si, si, claro nos estamos cuidando claro ah bueno sobre todo ese verbo cuidarse que lo he visto utilizarse desde México a Argentina no mencioné Paraguay porque se fue por ahí Silvia entonces pero de México a Argentina lo observé lo he observado cuidarse y yo hago esta pregunta ¿uno de qué se cuida? ¿uno se cuida de una plaga? ¿uno se cuida de una enfermedad? ¿uno se cuida de lo malo? ¿uno se cuida de un perro rabioso? ¿uno se cuida de lo que es malo? entonces cuando una mujer dice nosotros nos estamos cuidando cuando una mujer dice no pues yo si tengo relaciones con mi novio pero por ahora nos estamos cuidando o me estoy cuidando entonces ¿qué significa me estoy cuidando? significa me estoy cuidando del bebé me estoy cuidando del bebé ¿y qué significa me estoy cuidando del bebé? que el bebé es mi enemigo el bebé es mi enemigo y este es el enemigo mío y aquí llegamos al tema del aborto que si se las arregla para agarrarse mi vientre pues lo saco y lo mato es mi enemigo es mi enemigo me contaba me contaba entre lágrimas una señora que tuvo dos abortos y me contaba que sobre todo con su segundo aborto ella dice yo salí del procedimiento como lo llaman ellos es un asesinato premeditado a sangre fría sin posible defensa en fin es repulsivo por donde lo mires dice ella yo salí de mi procedimiento yo iba destrozada bañada en llanto y vi a las mujeres que seguían en la fila y ninguna estaba llorando y ninguna estaba angustiada y tuve que preguntarle a la enfermera y porque ellas no lloran y me dijo la enfermera es que usted está muy golpeada pero para ellas es un anticonceptivo es así y eso ya lo denunció San Juan Pablo II San Juan Pablo II dijo la consecuencia natural de la mentalidad anticoncepcionista es la mentalidad abortista así de sencillo o sea ¿qué se hace con una anticoncepción fallida? matar ¿y por qué lo vas a matar? porque es tu enemigo ¿qué haces tú? si se te pega uno de esos animales llamado garrapata por cualquier casualidad de la vida ¿qué haces tú? pues lo quitas y lo destruyes tú no le dices vaya garrapatica no tú lo quitas y lo destruyes entonces ¿qué es ese niño? ese niño fue la garrapata que trató de agarrarse a tu endometrio y como es tu enemigo ¿qué hiciste? lo arrancaste y lo acabaste es tu enemigo es tu enemigo ahora bien esa es una declaración de guerra haya o no haya bebé haya o no haya es decir en el momento en el que una mujer empieza a planificar así lo llaman fíjate todos los eufemismos que tenemos en el momento en el que una mujer empieza a planificar ya le declaró la guerra al bebé venga o no venga lo que está diciendo es lo mismo que cuando los grupos armados ponen campos de minas es eso no se meta aquí ¿tú crees que eso se queda solo en tu cuerpo? ¿no te das cuenta que fue una decisión de tu voluntad tú decidiste declararle la guerra al bebé? el bebé fue tu enemigo como es una decisión que tú tomaste eso afecta tu corazón tu mente tu cerebro resulta que el cerebro humano funciona a base de sinapsis aprender es ante todo formar millones y millones de sinapsis sinapsis se llaman las conexiones entre las neuronas cuando tú aprendes y aprendes y aprendes algo lo que tienes son conexiones entre tus neuronas eso se llaman sinapsis las asociaciones mentales tuyas que en buena parte definen quién eres tú son tus sinapsis es decir que cada cosa que tú aprendes y aceptas en tu vida te hace literalmente biológicamente un ser diferente un idioma que tú aprendes por ejemplo hace distinto tu cerebro tu cerebro es distinto tu cerebro cambió porque aprendiste algo el conjunto de sinapsis que necesitaste para hablar otro idioma o para moverte en un lugar desconocido incluso hace distinto tu cerebro el trazado de tu cerebro cambió cuando una mujer empieza a tomar anticonceptivos el trazado de su cerebro empieza a cambiar empieza a cambiar démonos cuenta por favor queridos señores el extremo de crueldad y explotación a la mujer que es eso démonos cuenta lo que eso significa eso es tomar el cuerpo de la mujer simplemente para que sea adecuadamente usado entonces ¿qué pasa? que tú haces tú empiezas a tomar anticonceptivos y tú empiezas a crear lo que en otras predicaciones hemos llamado las autopistas de tu cerebro esas son las sinapsis las conexiones que tú tienes adentro tú tienes autopistas en tu cerebro cuando yo veo músicos como esta señorita que ha venido cuando yo veo músicos en su tocar la guitarra tú sabes que ese tipo de comportamientos están grabados en la persona por eso la persona puede tocar incluso sin ver de hecho no necesita ver está aprendido completamente podemos decir que tiene autopistas podemos decir que su cerebro tiene autopistas ¿por qué las llamamos autopistas? porque por esos caminos privilegiados de tus neuronas circulan a gran velocidad tus hábitos lo que tú eres ¿qué le pasa a una mujer que empieza a tener vida sexual a los 14 o 15 años y por lo tanto a tomar anticonceptivos? ¿qué le pasa a esa mujer si empieza a tomar anticonceptivos a los 14 o 15 años y a los 25 dice ahora sí ahora sí quiero eso significa que 10 de 25 años ella estuvo creando las autopistas en su cerebro autopistas que significan un bebé es un problema un bebé es un problema un bebé es un problema por no decir otras expresiones más fuertes un bebé es un problema según las matemáticas antiguas 10 de 25 significa el 40% de la vida de esa mujer ha sido construyendo autopistas que ya están en su cerebro es decir el día que ella deja de tomar pastillas dejó de hacerle ese daño a su cuerpo a su vientre dejó de tomar pastillas su cuerpo cambió o empieza a cambiar empieza a restablecerse pero las autopistas de su cerebro ¿cuánto tiempo tardan en cambiar? la prueba de que esas autopistas no cambian tan fácilmente está en Facebook entonces tú mira lo que sucede yo soy un gran observador de Facebook gran observador para mí Facebook sirve para dos cosas sirve para difundir predicación y sirve como un maravilloso balcón de observación de realidades sociales es impresionante entonces resulta que hay una gran cantidad de personas que siguen las publicaciones de este servidor de ustedes algo más de 50 mil personas están los famosos 5 mil amigos etcétera entonces yo tengo posibilidad de ver muchas historias y de amarlas y de orar por ellas y de sufrirlas pero ahora mira lo que pasa entonces como yo llevo usando Facebook muchos años entonces ya yo puedo seguir historias de personas no hay historias en el sentido de ese trivial de las historias de las historias estas historias que son las historias como las historias de Instagram y esas cosas quiero decir no en ese sentido sino en el sentido de lo que fue la vida de la persona entonces yo he conocido personas en Facebook personas que uno las conoció y eran por ejemplo jovencitas tenía 19 años 20 años entonces sus fotos de que eran que se yo paseo en la universidad la fiesta no se que el cumpleaños de fulanita bueno ese tipo de cosas ustedes no piensen que todos mis amigos son piadosos más o menos son piadosos los de familia espiritual más o menos tampoco les crean todo más o menos bueno el hecho a donde voy es a que esta señorita no era particularmente muy piadosa entonces esta señorita de la historia pero de esas son varias se casa se casó a los 23 años y a los 23 años se casó y a los 25 años tuvo su primer hijo a los 26 o sea que ya han pasado desde los 20 19, 20 ya han pasado 6 años cuando ella se casa y tiene su primer hijo entonces su perfil de Facebook cambia completamente entonces empieza a publicar fotos y fotos del bebé el bebé más fotos del bebé el bebé diciéndole a la mamá ya no más ya no más fotos fotos del bebé el bebé alimentándose el bebé el bebé en las vacaciones el bebé el bebé el bebé entonces como muchos especialmente hombres no tenemos tan desarrollados esos instintos infantiles entonces uno pasa y pasa y pasa fotos y todas son fotos del bebé uno si nota un detalle que yo mismo lo he notado en mi y es que tantas fotos destiñen a la gente o sea el bebé poco a poco se va destiñendo bueno entonces sigue sigue fotos del bebé pero después de unos pocos años ya no hay más fotos del bebé ya no hay más fotos del bebé normalmente las fotos llegan como hasta los tres años de edad a veces hasta los cuatro años de edad como decía una señora amiga mía los bebés los niños los hijos pasan por fases hay una fase que se llama la fase muñeco la fase muñeco es el bebé chiquito el bebé chiquito pues llora pero se puede solucionar el llanto el bebé chiquito se puede cargar para muchas partes el bebé chiquito decía esta señora que además era así como un poquito hippie decía ella es como mi mochila mi mochila ahí está el bebé el bebé se carga para una parte el bebé para la otra pero que pasa cuando llegan los tres cuatro años de edad que ya no es bebé mochila que ya no es bebé muñeco es bebé que camina es bebé que cansa es bebé que cada vez habla más es bebé que pregunta muchas cosas mejor dicho ya no lo llamamos bebé ya es ya es un niño pequeño ya es un niño pequeño y es un niño pequeño que rompe cosas y es un niño pequeño que no aprende tan fácil y es un niño pequeño que se enferma y tiene la mala costumbre de enfermarse los domingos a las dos de la mañana y es un niño que es un problema y nada que se sana pero ¿a dónde voy con esta historia? esta historia es para contarle que estas mujeres muchas de las cuales han pasado por largos periodos de uso de anticonceptivos en cuanto el bebé empieza a ser un problema empiezan a deshacerse del bebé el primer síntoma preocupante de deshacerse del bebé es cuando toman el celular ponen una película para niños y le dicen mira esto mi amor traducido significa no canse más ya usted allá y yo aquí y yo aquí tratando de recuperar un pedazo de la vida que usted me quitó eso es lo que significa ese celular esa tableta lo que significa es estoy tratando de recuperar un poco la independencia que yo tenía la vida que yo llevaba eso es lo que significa y después de eso que sigue bueno yo le doy cifras yo le doy cifras según un estudio que hicieron en Francia lo he citado varias veces un estudio que hicieron en Francia hace unos años los niños de 3 años de edad pasan más tiempo viendo pantallas que seres humanos niños de 3 años de edad eso que significa que en cuanto el niño empieza a interrumpir mi libertad en cuanto el niño no es una anécdota para comentarla con las amigas en cuanto el niño ya no es una mochila ni un muñeco en cuanto el niño empieza a ser realmente un ser humano autónomo que pone problemas que hace preguntas y en ese momento me acuerdo de mi autopista allá quería llegar la consecuencia de esto ¿cuál es? que las autopistas anticoncepcionistas que hombres y mujeres tienen en su cabeza porque los hombres también tienen estas autopistas perdónenme que esta vez no diga tenemos porque bendito sea Dios nunca pero nunca he estado de acuerdo con eso ni antes de ser sacerdote ni menos en mi vida religiosa y sacerdotal jamás nunca pero hay muchos hombres que si tienen esas autopistas entonces ¿qué pasa con un niño que nace de la unión de un hombre que tiene autopistas de un niño es un problema y una mamá que durante años se repitió a sí misma que para no tener problemas con el novio para no tener problemas con el esposo un niño es un problema ¿qué pasa con ese niño? ese niño es tratado ¿adivinen como qué? como un como un problema y ellos se dan cuenta de que son tratados como un problema sí ¿y cómo reaccionan los niños que son tratados como un problema? yo estorbo en la casa ¿y qué significa cuando yo estorbo en la casa? ¿qué implica que yo estorbo en la casa? pues eso implica que yo me revelo entonces tenemos niños con síntomas de adolescencia acentuada a los 9 y 10 años de edad esa adolescencia no tiene nada que ver con hormonas no hay desarrollo hormonal real en esa época ¿qué tiene que ver esa adolescencia que no es adolescencia esa rebeldía marcada de 9 y 10 años de edad que está indicando? es el grito de un niño que siente o que mejor dicho trata de decir ¿saben una cosa? ¿saben una cosa papá y mamá? me di cuenta que en realidad yo nunca les importé a ustedes y eso es lo que repiten los adolescentes y después empiezan a cortarse y después empiezan a maltratar y después empiezan a drogarse y trata de decirles tú algo y entonces dicen no te metas conmigo es mi vida entonces lo que quiero decir es que parece increíble pero la mentalidad anticoncepcionista está en la base del vandalismo juvenil y está en la base del suicidio juvenil y está en la base de la agresión de muchos jóvenes incluyendo autoagresiones son personas que no fueron deseadas no fueron deseadas ah pero es que cuando yo lo tuve yo si quería tenerlo si y las autopistas de tu cerebro que paso es que ese es el problema cuando se ponen a prueba las autopistas de tu cerebro es decir cuando se pone a prueba si tú realmente quieres a ese hijo o no pues a las edades que dijimos a los 3 a los 4 años en el momento en el que tú no sabes cómo distraer al hijo en el momento en el que tú no sabes cómo tener una conversación en el momento en el que no te nace tener un juego con él en el momento en el que tú prefieres comprar el juguete más caro como pasó en una tienda en Inglaterra bueno de esas cosas que circulan en internet vaya uno a saber si eso pasó o no pasó pero yo te puedo decir que lo que ahí se retrata es muy parecido a lo que yo he visto esta es la historia de una pareja que va a un almacén y empiezan a pedir requerimientos de juguetes y empiezan a decir queremos un juguete que lo tenga entretenido mucho tiempo pero que además le enseñe algo que él no se sienta solo cuando llevaban 4 o 5 características entonces la señora del almacén les dijo lo que pasa es que aquí no vendemos papás aquí no vendemos papás porque en el fondo lo que querían esos papás era queremos algo de manera que legalmente siga siendo nuestro hijo pero que no nos ponga encima la tarea de ser papás entonces en que momento descubres que tus autopistas de egoísmo porque las autopistas de la anticoncepción son autopistas de egoísmo en que momento descubres tú que las autopistas de egoísmo se han adueñado de ti y cuando lo descubres lo descubres cuando tienes que empezar a sacrificarte por los hijos ahí lo descubres en tu capacidad de sacrificio por los hijos y sacrificio de quien de ambos porque es que la mentalidad machista ha sido demasiado injusta y la mentalidad machista le ha echado toda la culpa y le ha echado toda la tarea a las mujeres y no es cierto los primeros de la mentalidad anticoncepcionista y los primeros de las autopistas anticoncepcionistas los varones los primeros pero que pasa cuando un hombre no cae en eso y terminemos esta parte en ese tono que pasa cuando un hombre no cae en eso que pasa cuando un hombre se abstiene de una visión del sexo como entretenimiento se despide y se libera de toda pornografía empieza a mirar a la mujer de otra manera empieza a apreciar la complejidad de la biología fisiología y psicología de la mujer que pasa con ese varón y que pasa con esa mujer que tiene claro lo que vale como mujer que no entra en el carrusel de la fornicación y que además de eso tiene muy claro que los anticonceptivos no son con ella que pasa con esa pareja esa pareja está abierta a amar esa pareja si está abierta a amar entonces esa mujer no siente que esté perdiendo su vida porque está criando ese hombre no siente que esté perdiendo su fin de semana porque está criando no le echa toda la culpa a ella ni toda la tarea a ella ni toda la carga a ella él mismo quiere ser papá él mismo quiere pasar tiempo con sus hijos y se lo goza no es un trabajo no es un deber se lo goza se goza estar con sus hijos jugar con ellos oírles sus historias recibir sus abrazos ser el primero en contemplar esa sonrisa o esa palabra que suelta el hijo esa es la maravilla y esos son los papás que se obtienen cuando se toma en serio esta realidad bendita que es la sexualidad bien entendida terminamos con unos breves comentarios sobre comunidad amados hermanos hay un mito que está circulando en nuestra época se llama el mito de la familia autosuficiente el mito de la familia autosuficiente empieza cuando usted descubre que puede ordenar su mercado por el celular al almacén éxito ese día empieza el mito de la familia autosuficiente ¿por qué? porque el mito porque el mito de la familia autosuficiente ¿cuál es? que nosotros estamos en casa y todo lo resolvemos aquí desde casa entonces papá quisiera aprender inglés pues ya tienes Babel y tienes Duolingo ¿algún otro problema? papá quisiera no sé como jugar algo pues tienes la consola de videojuegos quisiera no sé salir salir por favor salir a hacer el mercado aquí tengo la lista del éxito y aquí voy a mandar bueno el éxito o el que sea aquí tengo la lista entonces aquí voy a hacer hago un clic clic ya traen el mercado lo traen dentro de 45 minutos bueno yo reconozco que la tecnología tiene muchas ventajas pero hay el peligro de creernos familia autosuficiente resulta que la familia autosuficiente también existe en versión católica la versión católica es yo no le hago mal a nadie soy una persona honrada voy a misa de vez en cuando le hago una visita al santísimo o sea que soy un buen católico no pidan mucho más por favor no pidan más uno tiene uno tiene una vida uno tiene una vida uno tiene cosas que hacer uno puede estar ya metido en la iglesia metido en la iglesia todas las horas no porque sino uno se vuelve como esa gente no tampoco uno lleva una vida católico normal es un católico normal ya está ese es el mito de la familia autosuficiente es decir dicho en palabras más formales el mito de la familia autosuficiente en términos católicos corrijo la redacción el mito de la familia católica autosuficiente católica porque es que no vamos a hablar de otros problemas en este momento el mito de la familia católica autosuficiente es yo tengo una fe clara y no me la van a cambiar de vez en cuando veo un programa católico voy a la misa cada ocho días con eso basta y sobra no pida más ¿por qué ese mito no funciona? ¿y cuáles son las cuatro grandes debilidades de ese mito? ponga mucho cuidado porque esto le interesa sé que esta conferencia es un poco extensa pero es que es necesario tomar estos temas y bueno hay que hablar esa idea de la familia católica autosuficiente es decir que nosotros hacemos oración en familia suponiendo que la hacen vemos algún programa católico vamos a misa cada ocho días no me pida más mire yo no soy mucho de reuniones a mí eso de estarse uno reuniendo o sea si a usted le sirve eso pues vaya ya y reúnase y todo eso pero yo no soy mucho de eso de reuniones ya estoy inscrito en una lista de whatsapp y ya en una lista de correo ya yo con eso tengo eso es autosuficiencia tecnológica católica porque eso tiene cuatro graves errores le voy a contar los cuatro graves errores que tiene la autosuficiencia católica solo para mandarle un mensaje el mensaje es usted necesita comunidad esta comunidad que con gusto le sirve u otra comunidad porque yo sé que usted vive en distintos lugares y tiene distintas situaciones pero usted necesita comunidad para vivir su fe católica razones primera razón yo voy a hablar este es lenguaje para familias obviamente usted tiene hijos sus hijos de quien reciben influencia pues de usted solo de usted no donde reciben influencia en el colegio en los amigos en el vecindario esos son los grupos naturales donde los hijos de ustedes reciben influencia esos ambientes les envían a sus hijos los mismos mensajes que usted les envía usualmente no entonces quiere decir que si usted es una familia católica autosuficiente conocida como una FAS FAS familia ah no como es es que ya casi está saliendo es como FARC dejemos así mire es una familia una familia que dejemos así familia católica autosuficiente si usted es una familia católica autosuficiente entonces que le pasa a usted a usted le pasa que usted que usted se declara en guerra con la otra parte del mundo de sus hijos porque en el colegio los compañeros le van a decir que todo es normal los amigos del barrio le van a decir que todo es normal la televisión le va a decir que todo es normal pero ahí está usted diciéndole no hijo eso no eso no es bueno eso no eso no eso no entonces llega un momento en el que el hijo llega a los 12 13 o 14 años y dice estoy cansado de que usted solo me dice no no y no estoy cansado de prohibiciones estoy cansado de todo quiero vivir quiero respirar y en ese momento si su hijo no tiene a donde ir escogerá el peor grupo la peor pandilla el peor vecino la peor vecindad para lo suyo dicho de manera formal la esperanza que usted tiene de que sus hijos sigan los principios suyos implica que sus hijos conozcan otras personas que siguen sus principios usted no convence a los muchachos con argumentos como me gustó eso que dijo Saulo de que la razón no es lo último es que eso es así póngase a argumentar con un adolescente eso es genial argumentar con un adolescente es genial y usted descubre que no la gana usted nunca la va a ganar entonces que pasa si los hijos de ustedes no tienen otras personas que estén vibrando con los mismos principios de ustedes llega un momento en el que la cuerda se rompe y por eso tenemos familias en donde el papá y la mamá son muy católicos y los hijos son ateos o los hijos son evangélicos o los hijos son nada entonces primera razón no hay manera de transmitir la fe generacionalmente no se puede transmitir la fe generacionalmente sin comunidad porque hay un momento en el que va a ser usted contra el mundo y su hijo va a decir papá tú sabes hablar muy bien pero es que tú cansas mucho yo mejor prefiero además yo no le veo nada de malo eso de la marihuana y además qué problema hay si dos amigas mira papá sé que me vas a excomulgar por esto pero yo tengo dos amigas son lesbianas se quieren se respetan se tratan con cariño o sea son un ejemplo para todos nosotros es más yo creo que yo mismo también soy homosexual por ahí van las cosas entonces usted necesita comunidad usted sin comunidad no sobrevive a eso segundo si usted no tiene comunidad usted entra en la dinámica de la queja estéril la queja estéril ¿qué es? están muriendo niños en África ay qué cosa oiga pero ¿a dónde iremos a llegar? pero ¿qué es esta situación tan terrible? problemas de turismo sexual en no sé cuántos países pero ¿qué es esto tan terrible? pero no pero por Dios por Dios por Dios por Dios qué cosa oiga muy serio realmente muy serio esto pero entre otras cosas ya está la comida porque yo tengo hambre también entonces el dolor de la humanidad los problemas de la ciudad la situación política todo se te vuelve simple queja estéril porque la única manera de tener impacto en el entorno es a través de comunidad la única manera yo me siento muy orgulloso fuera de chiste yo me siento muy orgulloso de mis amigos de familia espiritual entonces uno ve por ejemplo un Santiago una Valentina una Ángela una Paula Chamorro un Mateo otros que vienen visitan o sea son bienvenidos también bueno en fin entonces tengo esos muchachos miren ustedes un momento las caras de esos muchachos miren esos muchachos esos esos ahí los está viendo esos muchachos esos chicos sin ellos este retiro no sucede sin ellos este retiro no sucede pero yo les digo una cosa ellos sin comunidad no hacen ningún retiro creo que ahí quedó explicado ahí quedó explicado o sea cada uno con su aporte Carolina y Valentina y Mateo y Santiago cada uno con su aporte ya está haciendo algo para que ustedes sean mejores familias para que ustedes sean más felices si ellos no estuvieran en comunidad a lo sumo estarían diciendo que mal está el mundo ¿no? y que mal que feo que feo y hasta ahí hubiera llegado sin comunidad tú eres una máquina de quejas estériles así de sencillo tercero está demostrado que cuando las personas están en comunidad de eso nos habló también Silvia en algún momento cuando las personas están en comunidad siempre tienen que aguantar roces y tienen que aguantar tensiones y no todo el mundo es igualmente simpático todos los días ¿sabes qué comparación hago yo? que no me acuerdo si le hizo Silvia tal vez sí ¿sabes qué comparación hago yo? es exactamente lo mismo que pasa en una familia numerosa cuando tú estás mi familia no era excesivamente numerosa pero nosotros éramos cuatro yo soy el tres de cuatro ¿qué pasa en una familia cuando ya hay así varios hijos varios, varios hijos ¿qué pasa? que tú te acostumbras a cultivar una serie de destrezas capacidades y habilidades humanas que son indispensables para la vida en sociedad por ejemplo se enfermó un hermano mío yo era niño se enfermó un hermano mío yo automáticamente entendía que el tiempo la atención y el cariño de mis papás se iba a volcar sobre el enfermito o sea yo en este momento no soy el centro del universo yo quería contar cosas yo quería que le dieran importancia a lo que hice en el colegio yo quería pero hoy no soy el centro hoy el centro es mi hermano eso enseña mucho mucho el centro es otro yo no soy el centro igualmente eso de ayudar eso de compartir eso de que llegaba algo rico las famosas encomiendas eso desapareció de la especie humana hombre cuando yo era niño los abuelos de Barranquilla nos mandaban cajas de encomiendas y llegaba la caja llegó la encomienda y entonces uno abría a ver que había en la encomienda y mandaban cosas ricas cosas que no se veían en Bogotá era la época en que había una gran diferencia de menú entre estos cachacos y por allá el mundo paradisíaco de la costa llegaron pero entonces llegaba por ejemplo que llegaba que una cosa que nosotros comíamos mucho es estos que se llaman allá bollos de mazorca son como unos envueltos de mazorca usualmente muchas veces con quesito adentro oye pero eso era una delicia ya se consiguen aquí sin problema pero en la época por favor devuélvase 30 o 40 años eso no se conseguía y entonces uno de niño que era lo que uno miraba y llegaron solo dos bollos de mazorca y uno miraba miraba a derecha a izquierda y resulta que ahí si no se enfermaba nadie porque si por lo menos se enfermara entonces no puede comer nada porque está muy enfermo que pesado está muy enfermo pero se va a dañar el bollo de mazorca eso está enfermo me toca repartir está enfermo no puede comer una comunidad es como una familia grande por eso tenemos este nombre familia espiritual entonces tú te acostumbras a que no eres el centro a que un día una persona tiene dificultades y no la dejamos hundir por lo menos tratamos el que tiene dificultades no se le deja hundir y todos vamos ahí entonces por ejemplo hay un hermano nuestro que hubiera querido estar aquí yo quiero decir su nombre se llama Nicolás Neiza Nicolás quería estar aquí se había ofrecido pero él tiene en este momento un drama familiar complicado con la salud de alguien en su familia no puede estar aquí entonces se le están mandando mensajes a Nicolás la gente le está diciendo Nicolás estamos contigo estamos orando por tu gente estamos con tu familia eso es familia pero Nicolás no va a ser el centro de nosotros si otro día el problema está en otra parte si otro día la situación es de otra persona pues ahí también está esas lecciones no se aprenden con la familia autosuficiente la familia que simplemente se encierra en sí misma y somos nosotros contra el mundo nosotros si fuera de estas cuatro paredes todo es hostil y todo es problemático y todo es difícil y nosotros aquí y el mundo allá ese es el lenguaje de los privilegios ese es el lenguaje que destruye ahora que están diciendo que el privilegio no te acabe la empatía pues es eso es que el problema de la empatía no es el privilegio el problema de la empatía es que hacemos que hacemos para que la gente tenga necesidad de salir de sí misma tus hijos no van a aprender a salir de sí mismos porque tú les des instructivos ni siquiera porque les pongas estos videos de YouTube tú puedes ponerle este video a tu hijo eso no le va a enseñar él necesita sentir cómo se va partiendo de una manera inmisericordia se va partiendo el bollo de mazorca y tú vas viendo entonces esto fue esto fue todo lo que me quedó y por qué me quedó este pedacito por qué por qué porque hay un hermano y hay un hermano y hay un papá que tiene derecho a comer y hay una mamá que también le gusta y hay otro hermano entonces me tocó poquito pero ese poquito me enseñó entonces es bollo de mazorca con catequesis incluida entonces tú necesitas comunidad necesitas comunidad ¿por qué? porque la comunidad es la que te va a enseñar ese tipo de cosas ¿cuántos llevamos de lo de comunidad? tres tres a ver cuente a ver usted que está súper atento primero necesitamos comunidad ¿por qué? porque va a influir muchas personas en tus hijos y si tú quieres hacer una familia autosuficiente en algún momento vas a ser tú contra el mundo y tus hijos van a escoger el mundo no te van a escoger a ti cruel pero real segunda razón ¿por qué qué? la queja estéril porque sin comunidad nos dedicamos simplemente a quejarnos estérilmente eso sí fíjense en comunidad uno aprende acentos aprende muchas cosas tercero ¿cuál es el tercero? claro claro porque nos ayuda a salirnos de nosotros mismos y cuarto porque nos inspira les voy a decir algo y yo sé que todos van a estar de acuerdo muchos de ustedes tienen hijos y más o menos grandes más o menos crecidos no voy a canonizar a los jóvenes de familia espiritual pero les digo una cosa ¿ustedes no sienten una inspiración viendo a este tipo de jóvenes? ¿ustedes no sienten yo quisiera eso para mis hijos? eso es lo que produce comunidad comunidad es eso que usted vea y diga un momento ¿y por qué? ellos sí pudieron y nosotros o sea usted y yo ¿por qué nosotros no hemos podido? usted necesita inspiración usted necesita inspiración dije que eran cuatro pero son cinco el último es corrección fraterna usted sabe que pasa en muchos noviazgos en muchos noviazgos después de un breve tiempo empiezan a ponerse nombres cariñosos entonces tú eres mi príncipe tú eres mi reina siempre son títulos así entonces el príncipe la reina mi vida mi amor bueno eso está bien es decir eso es bonito pero entonces ¿qué problema hay ahí? que si usted toma un ser humano masculino típico XY que está oyendo varias veces al día soy un príncipe soy un príncipe soy un príncipe que príncipe ¿qué le pasa? al fin se lo cree ¿y qué pasa cuando se lo cree? que no cae en la cuenta que todo lo príncipe que sea todavía tiene muchos defectos por corregir entonces usted le tiene que decir es tú eres un príncipe como el príncipe Carlos como nadie quiere al príncipe Carlos casi nadie quiere al príncipe Carlos entonces tú le tienes que decir si le va a decir príncipe tienes que decir eres un príncipe como el príncipe Carlos ¿no? entonces al hablarle de esa manera ya él se pone serio entonces ya pero entra en realidad la comunidad te ayuda a ver tus defectos la comunidad te ayuda a descubrir que tienes defectos nosotros a nosotros nos falta mucho en nuestra comunidad mucho mucho pero hemos avanzado un poco en eso en llegar a la corrección fraterna en muchas familias no hay corrección fraterna ella no le quiere corregir nada a él porque padre usted viera cómo se pone usted viera cómo se pone eso es un problema y por qué es un problema porque usted lleva 16 años diciéndole mi príncipe mi príncipe mi príncipe el tipo ya se lo creyó ya lo integró ya es parte de su ADN ya le examinan sus células y ya cambió el ADN ya cambió ¿eh? entonces eso quiere decir que no está preparado para que usted le diga él no le dice defectos a ella no, no no le pueden decir defectos porque es que usted viera usted viera eso es una situación yo le digo a ella siempre le digo con cariño mi patico ¿por qué le dice así? porque es pantera tigresa y cobra bueno aquí dice que cocodrilo ya eso me parece muy fuerte entonces los esposos no se acostumbran a hablar de sus defectos o cuando hablan de defectos es en un nivel de agresividad que no es para que aprendas ni para que cambies sino para que no me molestes con los hijos no se puede hablar con los hijos porque como ellos todo es problema y entonces y de inmediato me cae el distrito especial de Bogotá que estoy ¿cómo es que se llama? interrumpiendo el libre desarrollo de la personalidad entonces ahora vivimos en una época en que los papás viven asustados de los hijos es muy la situación de los que son papás en este momento con 40, 50 años de edad muy difícil porque son gente que cuando eran niños le tenían miedo a los papás ahora que son papás le tienen miedo a los hijos siempre le tuvieron miedo a la muerte muy difícil muy difícil vivir así bueno hemos terminado conclusión se necesita comunidad de verdad que sí sí se necesita es difícil es difícil ¿por qué? porque yo sé que usted quiere simplemente dedicarse a sus proyectos y yo mis proyectos y ya tengo aquí a mi amada y mi amada me respalda y tengo unos hijos y yo no me meto con nadie entonces mis proyectos mi vida y yo aquí metido entre mi cascarón y ya así hasta la muerte y ya no funciona por estos defectos que hemos dicho tus hijos van a recibir muchas otras influencias si tus hijos no están en comunidad en comunidad entonces ya sabes lo que va a pasar y bueno las demás cosas que hemos mencionado hermanos míos hemos terminado le doy gracias a Dios que nos ha permitido desarrollar esta predicación de una manera sintética breve concisa le doy gracias al Señor y le pido a Él que nos bendiga tenemos todavía que hacer una gran súplica al Espíritu Santo y que escuchar unos buenos testimonios porque queremos que ustedes se vayan muy bendecidos de verdad tenemos una una seria esperanza de que las vidas pueden cambiar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén gracias por ver el video